Argentina confirma su ingreso al BRICS, del que también forma parte Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, países que representan más del 42% de la población mundial, el 30% del territorio mundial, el 23% del PBI y el 18% del comercio mundial. Estos países contribuyen con el 16% de las exportaciones y el 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios. En conjunto, la participación de los BRICS en el comercio exterior argentino osciló entre el 20% y el 30% del total exportado. Y tres de los cinco primeros socios comerciales argentinos son mercados BRICS. Para ocho de nuestras provincias, el principal destino exportado es China. Mientras que el trigo, bienes de industria automotriz y vinos, destacan en la canasta exportadora de las cuatro provincias que tienen a Brasil como principal destino, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y La Rioja. Finalmente, la importancia de la industria aceitera hacen de la India el principal socio comercial. de Santa Fe y también San Juan, el primer mercado del oro que se exporta desde la provincia Kuyana. Además de Argentina, se sumaron al BRICS Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.